Viene con alegría, Señor, cantando. Viene con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Viene con alegría, Señor, cantando. Viene con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad. A un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Viene con alegría, Señor, cantando. Viene con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Viene con alegría, Señor, cantando. Viene con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo entre sus manos esfuerzos de hermanos por la paz. Viene con alegría, Señor, deseos de un mundo más humano, que nacen del bien y la verdad. Viene con alegría, Señor, cantando. Viene con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Viene con alegría, Señor, cantando. Viene con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Cuando el odio y la violencia aniden en nuestro corazón, El mundo sabrá que por herencia, le aguardan tristeza y dolor. Viene con alegría, Señor, cantando. Viene con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Viene con alegría, Señor, cantando. Viene con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Viene con alegría, Señor, sembrando tu paz y amor.